Hola a todos, bienvenidos al canal, soy la profe Lina y vamos a resolver juntos este ejercicio de simplificación de expresiones trigonométricas. Entonces vamos a empezar. Tenemos en este caso coseno de θ secante de θ más contangente cuadrado de θ. Lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con el primer término, o sea con este lado. Vamos a reemplazar, en este caso secante se puede cambiar a 1 sobre coseno. Recordemos que, por definición como lo acabo de decir, secante de θ es igual a 1 sobre coseno de θ. Entonces vamos a emplear esta expresión a ver si de pronto podemos simplificar algo más, uno nunca sabe. Coseno lo dejo como está, entonces coseno de θ por, y secante como ya les dije es 1 sobre coseno de θ más, y la otra expresión como está. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es simplificar. Tenemos coseno en el numerador, coseno en el denominador, y eso se está multiplicando la expresión, entonces ahí tenemos la posibilidad de simplificar. Este coseno se va con este coseno, supremamente bien. Ahora que nos quedó este 1 que tenemos acá. Entonces quedó 1 más contangente al cuadrado de θ. Y por identidades fundamentales se desprende que 1 más cotangente al cuadrado de θ equivale a cosecante al cuadrado de θ. Y listo, ya está simplificada la expresión. Ya si tú quieres pasarla a senos y coseno pues lo puedes hacer, pero hasta ahí estaría bien esta simplificada. Aquí teníamos dos términos y miren, término en un solo término. Por lo tanto entonces podemos concluir que la simplificación de esta expresión es cosecante al cuadrado de θ. Y listo. Bueno, yo espero haberles podido ayudar. Por favor déjenme en sus comentarios que en la medida de mis posibilidades les estoy dando respuesta. Si no sabías, subo video todos los días de lunes a viernes y lo hago con muchísimo gusto. Nos vemos hasta la próxima. Bye.